Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vuelvo con un nuevo vídeo y en este caso va a ser respondiendo preguntas tranquilamente, hacía mucho que no lo hacía, creo que desde el 23 de noviembre si no me equivoco que lo he mirado antes, ya más de un mes sin subir un preguntas y respuestas, es raro porque suelo subir uno cada dos semanas porque sé que es una sección que os encanta, siempre la apoyáis con muchísimos likes, en este caso espero que sea igual que también dejéis muchísimos likes en este vídeo para apoyar esta sección de preguntas y respuestas. Ya sabéis que no hace falta que sean preguntas de One Piece, en este caso voy a incluir alguna pregunta personal, solo una de todas las que van a aparecer en el vídeo, pero bueno, alguna pregunta personal por si tenéis curiosidad, pues yo contesto. Y ya sabéis, también contestando preguntas sobre One Piece, también cuando me preguntáis pues digo cosas que creo que pueden pasar en One Piece y bueno, lo de siempre, preguntas y respuestas, en este caso el número 15, ya sabéis, dejad vuestras preguntas aquí abajo en los comentarios, dejad un buen like para apoyar esta sección y quiero mandar un saludo antes de comenzar para AlejandroGoncap11, que fue el primer nakaman que comentó en mi anterior vídeo. Ya sabéis que ahora mismo hay muchísima competencia entre todos para ver quién comenta primero, estáis todos ahí muy activos intentándose los primeros, así que mucha suerte a todos y ya sabéis, por lo menos estar suscritos, activad la campanita y tendréis más posibilidades. Así que ahora sí que sí, comencemos. Y comenzamos con la primera pregunta de Victoria González. ¿Alguna vez has dropeado One Piece? Es decir, si dejaste de verlo por un tiempo y lo retomaste, y si es así, ¿cuántas veces? Yo lo hice tres veces, o lo he visto todo seguido. Mira Victoria, lo primero que voy a hacer es mandarte un saludo, obviamente, y lo segundo, darte las gracias, porque no conocía ese término de dropear, aunque tengo entendido que eso de dropear One Piece, como dices tú que lo has hecho tres veces, lo hace muchísima gente. O sea, One Piece, claro, cuando alguien por fin se anima a verlo, que creo que es el primer impedimento que tiene la gente para empezar a ver One Piece, que dicen, buff, es que es muy larga. Yo lo veo como algo positivo, si una serie te puede llegar a gustar y encima tiene mucha duración, pues mejor, más tiempo vas a disfrutar de ella. Pero bueno, la gente le echa para atrás ver una serie tan extensa como One Piece, y creo que hay mucha gente que la dropea, tal y como dices tú, o como hiciste tú, que la dejas de ver un tiempo, luego continúas y tal. Yo tengo que decirte que nunca he dropeado One Piece, yo comencé a verla, creo que con 15 años o 14 o 15 años comencé a ver la serie, y claro, pues yo al principio la veía en español, es decir, con las voces en español, con el novelaje en castellano. Y luego ya pues comencé, cuando llegué a más o menos Marine Force, tuve que verlo pues con subtítulos en español, y ya más o menos por ahí creo que era Marine Force, un poco antes del time skip, que ya los episodios salían semanalmente. Y yo desde ese entonces, desde hace 11 años más o menos, pues veo One Piece, el anime, y luego ya más tarde el manga, semanalmente. Lo que pasa, yo nunca lo he dropeado tal que así, pero hay que entender que si llevo todo este tiempo viéndolo semanalmente, pues yo que sé, hay veces que esta semana tengo trabajo y se me olvida que ha salido el anime el domingo, pues lo veo el miércoles y así. O sea, no suelo ser puntual con las fechas, a no ser que sea un episodio importante, no es desinterés, o sea, hay un poco de desinterés, pero no es desinterés, porque yo sí quiero ver One Piece. Pero por decirlo de alguna forma, desde que he ido al manga no tengo prisa por ver el anime, entonces si lo veo el lunes, el martes o el miércoles, pues no pasa nada. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, lo que es dropear, dejar de ver One Piece, hacer un descanso y todo eso, nunca. Por circunstancias de la vida, pues a lo mejor me he tenido que mudar, a lo mejor no sé qué, no sé cuántos. O el trabajo, pues sí que he estado un mes, o últimamente con Wano, he estado un mes sin ver ningún episodio y luego ya, pues tengo un día libre y me pongo al día. Pero eso no lo considero atropear, así que bueno, esa es mi historia y mi continuidad con One Piece. Un saludo, Victoria González. Y vamos con la pregunta de Mateo Villanueva, las preguntas mejor dicho, y aquí estarían las preguntas personales que os he dicho que iba a meter en esta sección, al menos en este vídeo. Mateo Villanueva, un saludo para ti, dice... Hola de nuevo, Luzinumi, si no me equivoco, las preguntas podrían ser personales, ¿no? Así que aquí te van algunas. ¿Tienes algún hobby aparte de subir vídeos? La verdad es que hobby, hobby como tal, yo creo que no, o sea, tú me preguntas y soy una persona que le gustan muchísimas cosas, o sea, veo vídeos en YouTube de muchísimos temas diferentes. Y hobby tal que así, no, porque yo trabajo, luego llego a casa, descanso, me pongo a hacer vídeos si es que puedo, suelo quedar con mis amigos cuando puedo también y no estoy estresado o agobiado. Entonces, hobby en ese sentido no, pero tengo un montón de gustos, por ejemplo, me encanta Pokémon, me encanta la Davi Davi, las batallas de gallos, pero sobre esto voy a comentar luego en otra pregunta que hay más adelante, ya lo veréis. Así que hobby, hobby, pues no sé lo que te he dicho, simplemente, ¿tienes algún videojuego favorito? A ver, videojuego favorito por siempre yo creo que va a ser Final Fantasy IX, es mi preferido de todos los Final Fantasy, he jugado a la gran mayoría de ellos, me encantan todos, amo esa saga desde que era un niño, pero un niño literal con 4 o 5 años ya jugaba porque veía a mi hermano mayor jugar a eso, los videojuegos de Resident Evil, los antiguos, los de miedo, pero vamos, mi favorito, Final Fantasy IX seguro. ¿Y cuál es tu comida favorita? ¿La carne? Pues creo que has dado en el clavo, o sea, no es la broma de Luffy no me, Luffy, a Luffy le encanta la carne, a mí literalmente me encanta la carne. Si queréis que sea más específico, me gusta la carne muy hecha, no soy de esas personas que se pide el filete ahí con sangre, sangrando ahí con todo, pues no, eso a mí me da asco. Ya sé que es un poco raro que te guste la carne y no te guste de esa manera, pero a mí me gusta la carne muy hecha, si puede ser hasta crujiente, pues mejor. Pero vamos, que si es mi plato favorito de comida, podría ser la carne perfectamente, no es por hacer la broma con Luffy, sino que quien me conoce personalmente y sabe que tengo un canal, sabe que la carne es mi plato favorito. Y nada, un saludo para ti Mateo. Y vamos con la pregunta de Danji, que lo siento pero no voy a poder contestarla del todo y es, Si Oda hiciera un concurso de crear una Akomonomi para la serie de un fan y tú fueras el ganador, ¿qué Akomonomi crearías? Pues Nakama, esto es una pregunta muy muy complicada sobre la que tendría que pensar un buen rato antes de contestarte. En algunos directos me habéis pedido que creara una Akomonomi y todo eso, y yo que sé, hace mucho tiempo, antes de que apareciese la de Toki, pues yo que sé, que una fruta del tiempo sería interesante antes de que apareciese la de Toki y luego ya apareció. Creo que las mejores ideas sobre esto las tenéis vosotros, porque sois muchísimas más que yo, que soy uno solo. Así que os dejo aquí arriba la lista de reproducción con Akomonomi creadas por fans, creadas por vosotros. Os dejo ahí el enlace, porque esas frutas las comento yo, las vuestras y tal, son muy interesantes. Y ya te digo yo, me dejaría esta pregunta reservada, si no te importa Danji, para hacer un vídeo creando yo mi Akomonomi, explicando todo lo que tendría la mía y preparándolo bien, porque si te contesto alguna cosa ahora, seguramente salga una basura. Entonces, para eso no. Para eso me reservo la pregunta, quiero pensarlo bien y me molaría hacer un vídeo entero sobre eso. Un saludo. Y vamos con la pregunta de Maximilian Maximus. Pregunta, ¿crees que Garp haya tratado a su hijo Dragón cuando era niño de la misma forma que lo hacía con Luffy? Es decir, gritándole y dándole golpes cada vez que lo regañaba. Saludos Nakama. A ver, pues, no lo parece porque Dragón se ve mucho más serio que Luffy y que Garp. Se ve que los genes recesivos se han actuado bastante, porque Garp es igual que Luffy. De resueño, de a veces ser serio pero muy pocas veces, de estar haciendo el bobo y todo eso. Entonces Garp y Luffy se parecen mucho. Y Dragón parece mucho más serio, mucho más, no sé, el semblante por lo menos que tiene siempre es serio. Le hemos visto reírse pero en pocas ocasiones y no reírse en plan de un chiste, sino reírse en plan malvado, parece incluso. Pero bueno, Dragón es el rarito de esa familia parece ser, hasta que conozcamos a la madre de Luffy, que a saber cómo es, pero seguro que es como él. Entonces, ¿que Dragón pegaba a Garp? No, no, al revés, claro. ¿Que Garp pegaba a Dragón? Pues yo creo que si se portaba mal, sí, pero no puedo saberlo, Nakama. Pero vamos, Dragón parece que no le daba razones, hasta luego que se hizo revolucionario, claro. Y vamos con tu segunda pregunta, porque he elegido dos preguntas tuyas, Maximilian, y es ¿cuál de los siguientes eventos tendría que ocurrir para que el Gorosei considiera a Luffy el enemigo número uno para el gobierno mundial? Primer evento, la derrota de Kaido y Big Mom en Wano. Segundo evento, la derrota de Kurohige y su tripulación en la búsqueda de One Piece. Tercero, la llegada de los Mugiwar a Raftel, y tras haber encontrado el One Piece, ganando con ello el título del rey de los piratas. Saludos, Nakama. Pues saludos para ti, Maximilian, muchas gracias por las dos preguntas. Y a ver, yo creo que para que Luffy sea el enemigo número uno para el gobierno mundial, pues la más obvia sería la tercera, ¿no? Que se convierta al rey de los piratas. Porque no sería solo que sea como el pirata más poderoso, como el rey de los piratas. Todo el mundo se acordaría de Roger, en plan de toda la gente en el mundo de One Piece, incluso el gobierno mundial tendría miedo, dirían Boah. Otra vez ahora con el famoso rey de los piratas, que de repente la gente, la gente normal, el resto de piratas piensen que de nuevo hay uno. Que de nuevo hay otro rey de los piratas tan poderoso como el último y que sea tan peligroso. Entonces yo creo que los tres eventos que has dicho, yo creo que lo de que Luffy se convierta en el rey de los piratas, sería que le convertiría más rápido en el número uno para el gobierno mundial, su enemigo número uno. Y luego yo diría que la primera opción que pusiste, derrotar a Kaido y Big Mom. Evidentemente si Luffy derrota a Kaido y Big Mom, el gobierno mundial va a decir, hostia, este tío se ha cargado a dos yonkos, o sea, subiría mucho su reputación y el gobierno mundial le temería. Y lo último, pues derrotar a Kurohige, simplemente porque solo es un yonko. Y derrotar a Kaido y Big Mom son dos. Aunque no afectaría tanto porque sería dentro de Wano y no tiene nada que ver con el gobierno mundial y todo eso, pero a nivel de reputación sí, entonces yo creo que el orden sería ese. Primero que Luffy sea el rey de los piratas, luego sería derrotar a Kaido y Big Mom, y por último derrotar a Kurohige. Un saludo Nakama. Y vamos con la pregunta de El Gordito Crack, y es... ¿Qué crees que pasaría si Ichiro Oda muere antes de que acabe One Piece? Saludos desde México. Bueno Nakama, no estoy muy seguro de esto, pero si no me equivoco, esto se ha contestado en varias ocasiones, y creo que Oda tiene un equipo de... bueno, aparte del equipo que tiene de editores y todo eso, de gente que se ocupa de crear el manga, no es el solo en su habitación. La gente con la que trabaja Oda, tanto en el anime como en el manga, creo que conocen el final de One Piece, y si no me equivoco, están preparados para continuar con la serie si Oda muere. Yo esto lo he hablado muchas veces con mi hermano, con Aniki, y creo que habría un cambio en One Piece, porque evidentemente no me va a contar con todos los detalles que Oda habría querido añadir a la serie. Creo que pasaría lo que Oda tiene escrito que debe pasar, pero sin tanto detalle, sin tanta cosa impresionante, entonces creo que One Piece podría empeorar muchos niveles, pero al fin y al cabo, si Oda muere, vamos a ver el final de One Piece, tal y como tiene que ser. Desde que muere Oda hasta el final va a ser diferente, porque evidentemente no va a tener su toque ni los detalles que él en su cabeza querría poner en su serie, porque es su obra. Pero hay que estar tranquilos, porque de alguna forma, alguien continuaría con la obra si Oda muere. No estoy muy seguro, pero creo que era así. Así que nada, un saludo. Y vamos con la pregunta de Antonio Campuzano. Pregunta, ¿qué tan poderoso sería Zoro al ser entrenado por Rayleigh en vez de por Mihawk? A ver, esta pregunta es muy interesante, pero primero habría que preguntarnos a nosotros mismos qué tan fuerte es Zoro, porque todavía ni lo sabemos. O sea, sabemos que Zoro ha entrenado con Mihawk por dos años, durante el time skip y todo eso, pero todavía no sabemos qué tan fuerte es Zoro. Si lo supiésemos, pues podríamos hacerle algún tipo de estimación. También habría que preguntarse quién es más fuerte, si Mihawk o Rayleigh. Y si ser más fuerte, pues te hace ser mejor profesor, entre comillas, para enseñar mejor y hacer más fuerte al pequeño Zoro. Pero, ¿quién sabe Nakama? A ver, yo imagino que si Zoro es espadachín, va a aprender más de Mihawk, que es el mejor espadachín del mundo actualmente. Está claro que Rayleigh tiene una espada y todo eso, y que seguramente sea muy bueno con ella. Era el vicecapitán del rey de los piratas. Pero creo que si se puso a Zoro con Rayleigh a entrenar, es por algo, y es porque es el mejor para enseñarle en eso. No obstante, pues bueno, podemos teorizar que Zoro habría aprendido algo más de Haki con Rayleigh. Pero claro, Rayleigh ya estaba con Luffy. Así que yo creo que está bien como estaba, y quién sabe, hubieran cambiado las cosas, pues puede ser. Pero mejor que Zoro haya entrenado con Mihawk. Y a ver si dentro de poco vemos todo el potencial de este personaje, que creo que está nerfedísimo. Creo que todavía no ha enseñado nada de su poder. Un saludo a Antonio Campuzano. Y vamos con la pregunta de Levi Z y es, ¿Crees que si en algún momento Sanks llegara a morir en manos de Barba Negra, como todos teorizan? Yo también lo creo, la verdad. ¿Crees que Baggy se pondría más serio e iría a pelear con todo por vengar a su excompañero aliándose con Luffy y sacando todo el poder de su fruta? Nunca había pensado en algo así, como que Baggy se entregue en la muerte de Sanks por parte de Barba Negra y que tenga un rage de esto de llenarse de rabia y volverse loco y tal, y atacar. No sé si me imagino a Baggy así. Sería la primera vez que le vemos serio, serio. Súper enfadado por la muerte de Sanks, que es un amigo suyo. Yo no sé si me lo imagino, ¿eh? O sea, llevo muchísimo tiempo viendo One Piece, pero no sé si me imagino a Baggy enfadadísimo para ir a matar a Barba Negra con todo, teniéndole delante, diciendo, mira, has matado a Sanks, te voy a matar. A Luffy sí me lo imagino, obviamente. Baggy es muy amigo suyo y durante más tiempo, pero... No me lo imagino del todo, pero sí que me imagino que, por ejemplo, Baggy con toda la rabia del mundo ataque a Barba Negra y Barba Negra se lo quite encima rápidamente porque Baggy no es rival para él, aunque esté bastante infravalorado. Pero creo que Baggy no está al nivel ni de coña de Barba Negra, entonces yo sí que veo bien un rage de estos de que se llene de rabia y le ataque, pero que al final sea Luffy quien acabe con Barba Negra por hacer esto. No me lo imagino del todo en mi cabeza, pero creo que sí que es creíble. Así que bueno, yo creo que sí podría hacerlo. Un saludo, Levi Z. Y vamos con la pregunta de Bad Otaku Loco y es Luffy no Mi. Mi pregunta es Si Oda te concediera el volver canon a uno de los hiperios románticos entre personajes más sonados en la historia de One Piece, hay que poner más comas, eh, Nakamas, porque no me estoy muriendo. ¿Cuál de ellos elegirías? Luffy y Hancock, Zoro y Robin, Sanji y Nami, Luffy y Nami, Zoro y Yori, Sanji y Pudding, Luffy y Vivi o Luffy y Rebeca. Saludos, Nakama. A ver, de momento te voy a decir la que menos posibilidades tiene y es que Luffy y Rebeca, hombre. Que Rebeca es menor de edad, por Dios. Luffy y Rebeca no van a estar y yo descartaría cualquiera de Luffy. Luffy y Vivi tampoco la veo. Luffy y Nami, pues, es que es complicado, Luffy no está para esas cosas. Yo quitaría de momento todas las de Luffy. Ni Luffy y Hancock, ni Nami, ni Rebeca, ni Vivi, ni de coña. Y las más creíbles para mí serían Sanji y Nami no, Zoro y Yori... Bueno, las más creíbles no, directamente tú me has dicho, o sea, si estuviese en mi mano, ¿cuál elegiría para que se cumpla? Y a mí, de entre todas estas, creo que Luffy y Nami puede ser bonito al final de la serie, que de la amistad surja eso, pero es que también los veo bien como amigos, como hermanos casi. Entonces, si tengo que elegir que exista una, estaría muy guay también que Sanji y Pudding, recuperando Sanji los recuerdos que Pudding le robó y todo eso, que se reencuentren y siquiera muchísimo, y Sanji deje de hacer tanto el loco por ahí de que le gusten tanto las mujeres y se quede con Pudding. Pero si tengo que elegir una, es una pareja que siempre me ha gustado mucho y es Zoro y Robin. Sé que no casan mucho, pero no sé, es que Robin me encanta como personaje también, creo que está muy infravalorada. Y Zoro y Robin, no sé por qué me pegan mucho, son los dos ahí bastante serios tal, y no sé, o Sanji y Pudding o Zoro y Robin que me encantan también como pareja. Y nada, muchas gracias por tu pregunta, un saludo Bat Otaku Loco. Vamos con la pregunta de Oscar Zu y es, cuando Luffy llega a Raftel, ¿crees que tendrá que luchar con algún pirata poderoso y estar mucho más tiempo luchando en Raftel para conseguir el One Piece? O incluso, conseguir una quinta marcha al estar muy cerca de conseguir el One Piece y no perder la oportunidad? Bueno, pues esto es una duda que hemos tenido siempre, pero yo tengo bastante claro que Luffy no va a ser el único en llegar a Raftel. No sé, me imagino a Barba Negra como un tío súper aprovechado que va a utilizar los ROAD de Luffy para llegar también hasta Raftel que le va a seguir para llegar hasta allí. A ver, no es una ruta marítima que te lleva y ya está y vas a llegar ahí por una ruta marítima y ala, ya estás allí. Pues no, no es solo eso, no es seguir un camino y llegar a Raftel. Imagino que hay algún tipo de prueba y todo eso, pero ya sabéis, lo típico que pasa en las películas de que alguien resuelve todo el puzzle, de que protagonista resuelve todo el puzzle y luego es seguido por los malos y por eso llegan allí, pues yo me lo imagino así. Luffy va a llegar hasta Raftel pero detrás va a traerse pues a Kurohigi y toda su banda seguro y yo personalmente Nakamar respondiendo a tu pregunta, creo que sí, que Luffy va a pelear mucho en Raftel, que llegar a Raftel no es que se acabe todo, antes de ver el One Piece van a tener que pelear bastante, es mi opinión y creo que van a pelear con toda la banda de Barba Negra allí, que estos habrán aprovechado para seguir el camino de los ROAD de Luffy y para intentar conseguir el One Piece también. Entonces para mí sí que va a haber muchas peleas en Raftel. Y nada, un saludo Oscar Zub. Y vamos con las preguntas de Sebas Barona, por cierto, me has dejado la idea de hacer un Discord en el comentario también. De momento no quiero hacerlo porque no cuento con mucho tiempo últimamente y no quiero crear un Discord para el canal y luego no poder cuidarlo con vosotros. Así que vamos a postergarlo para más adelante, pero bueno, cuando tenga más tiempo lo haré para vosotros. Vamos con la primera pregunta de Sebas Barona y es si One Piece desapareciera de la vida y nadie se acortara del anime, ¿qué tipo de contenido subirías a tu canal? ¿Qué anime optarías por subir en vez de One Piece? ¿Cuál es tu segunda opción? Pues a ver Nakama, yo sinceramente luego comento qué anime sería si no fuera One Piece. Pero sinceramente, y esto lo he dicho en algunas ocasiones, si no tuviese un canal de One Piece lo tendría de... o de WWE, la lucha libre y todo eso, que es una cosa que me encanta desde que era un niño también, desde que... bueno, un niño. Desde que tenía 12 años más o menos lo empecé a ver y me encanta y subir contenido sobre eso, pues me parecería bastante divertido. Si no, me gustaría hacer un canal sobre batallas de gallos porque es una cosa también que llevo viendo desde los 15 años. Me encanta, me he visto todas las batallas del mundo 3.000 veces, todas las Red Bulls, soy una enciclopedia viviente, o sea, mis amigos me dicen un Chuty Vegas de repente, sí, mira, un Chuty Vegas en... yo que sé, en octavos, sí, y yo les contesto, sí, un Chuty Vegas en octavos, como en la final nacional de 2017 que se elevó Chuty, que iba vestido de azul, porque Vegas se clasificó como cuarto hombre y tal y en primera le tocó Chuty, es decir, que yo me acuerdo de todo de las batallas y todo eso, es decir, que soy una enciclopedia, me acuerdo de todo lo de las batallas, soy muy muy friki en las batallas, me encantan, entonces seguramente mi canal sería de WWE o de Batallas de Gallos, más tirando a Batallas de Gallos o WWE, no sé, no sé, Nakama, me haría ilusión hablar de cualquiera de esas dos cosas, y la otra opción, si tuviera que seguir hablando de un anime, pues yo creo que a lo mejor de Boku no Hero, porque creo que ahora mismo tiene tiempo de crecer, tiene tiempo de... vamos, de que le faltan muchísimos episodios para continuar y hablar de esa serie pues estaría bien, más que nada porque quedan muchos episodios por salir, mucho que utilizar y mucho contenido que crear, pero quién sabe Nakama. Y vamos con la segunda pregunta y es, ¿cuál de estas organizaciones te gusta más? ¿Akatsuki o el gobierno mundial? Teniendo en cuenta que desde la perspectiva de nosotros, esos son los villanos. A ver, Akatsuki se ve mucho más molón que el gobierno mundial. A ver, también de Akatsuki ya lo sabemos todo y del gobierno mundial pues no. Solamente hemos visto al Gorosei, un poco de Imi y todo eso, pero bueno, yo creo que Akatsuki mola más, me gusta más Akatsuki por el diseño y todo eso, pero sí que es verdad que el gobierno mundial, pues eso, gobierna mundialmente, nunca mejor dicho, tiene más poder, por así decirlo, aunque en alguna ocasión Akatsuki ha tenido más poder, pero si lo piensas, en Akatsuki todos han estado ahí más o menos engañados, como tontos, entonces, uff, me gusta más Akatsuki, pero el gobierno mundial creo que tiene más sentido y mucho más poder en el mundo para hacer cosas, pues ya sabéis, para su interés. Vamos con la tercera pregunta y es, utiliza tu imaginación, ¿cómo crees que se llamaría la mama de Luffy? Pues, dragona. Si el padre es dragón, pues sería dragona. Cuarta pregunta, ¿crees que Baggy pueda aprender Haki? Porque pongámonos en situación, si llega alguien como Luffy y se carga todos sus subordinados y llega a estar frente a frente con Baggy, él debería hacer algo, ¿no? Y entonces perdería todo su prestigio. A ver, yo creo que por poder sí que voy a aprender Haki, pero Baggy es un personaje que lo hemos dicho mil veces, es más, pues eso, como un payaso, como el alivio cómico, como para hacer bromas y tal, entonces, si para el Haki hace falta voluntad y ser poderoso y todo eso, Baggy parece que no cuenta con ella como para estar serio en una pelea y desarrollar su fuerza, al máximo, aunque su fruta sea muy buena, entonces, yo de momento no me imagino con Haki para ver qué pasa en un futuro. Gracias, Luffy y No Meat, eso es suerte con tu canal y quiero que sepas que te admiro. Pues muchísimas gracias a Barbarona, esas palabras llenan un montón y nada, que muchas gracias por comentar siempre y por estar aquí en el vídeo. Y nada chicos, hasta aquí el preguntas y respuestas número 15, espero que os haya encantado, que os parezcan interesantes las preguntas y también mis respuestas y ya sabéis, dejar en los comentarios más preguntas para que siga con esta serie de preguntas que os gustan tanto. Ya sabéis, preguntas personales, sobre One Piece, sobre otros anime, ahora que sabéis que me gustan también las batallas de gallos y también, pues yo que sé, la WWE, pues hazme preguntas sobre eso si os apetece, lo que queráis, nada más. Y nada, dejad todos un buen like para apoyar este contenido, por aquí a la derecha te voy a dejar una lista de reproducción con las Akumonomi creadas por vosotros, creadas por los fans, con Akumonomis muy interesantes y por aquí a la izquierda te voy a dejar el botón de suscribirte para que te puedas unir a mi canal. Además hay un sonido muy especial cuando te unes por ese botón. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, nada más.